Listo, estudiantes, bienvenidos. Vamos a escuchar una exposición del estudiante Dylan Coral y la estudiante Victoria sobre un tema de emprendimiento. Adelante, estudiantes. Buenos días con todos aquí presentes. Y yo les voy a exponer sobre el régimen impositivo simplificado o también RICE. El régimen impositivo simplificado fue creado por el SRI para aquellos contribuyentes con bajos montos de ventas y tiene como objetivo crear cultura tributaria en este tipo de contribuyentes. Como datos principales, se reemplaza el pago del IVA, del impuesto a la renta, a través de un pago mensual. Y sus requisitos son claramente básicos. Ser persona natural. Esto significa que la persona no debe estar asociada a ninguna empresa. Y no tener ingresos menores a 60.000 al año. Si sus ingresos son mayores a esta cantidad, no se puede conseguir un RICE. Y no dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Y principalmente es la publicidad y actividades de propaganda. Los beneficios no se necesitan hacer declaratorias mensuales. Se evita que le hagan retención de impuestos. Y no tendrá obligaciones de llevar contabilidad. Estos beneficios son claramente muy positivos para aquellos emprendedores pequeños. Y algunos datos extras de RICE. Es que un contribuyente de RICE entregará comprobante de venta simplificado. Ya que al no tener grandes ingresos, no se necesitan especificaciones. Y no se desglosará el 12% del IVA. Y también puede incluir datos que identifiquen al consumidor. Y eso, detallan bien y o servicio transferido. Esto claramente, el régimen impositivo simplificado es para contribuyentes menores. Por eso sus beneficios y requisitos son claramente simples. Gracias. Buenos días, mi nombre es Victoria Pérez. Y hoy les voy a hablar sobre el régimen impositivo simplificado, también conocido como RICE. Una pequeña introducción. ¿Qué es el RICE? Es un régimen de inscripción voluntario que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales. Y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Las actividades económicas que pueden acogerse al RICE son. La agricultura, la pesca, los trabajos de construcción, los restaurantes o servicios hotelería, entre otros. ¿Quiénes no pueden obtener el RICE? Las actividades públicas, los casinos, las salas de juego, los agentes de la aduana, la comercialización y distribución de combustibles y de naturaleza agropecuaria contempladas en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. También la publicidad y también la publicidad. La dimensión valorativa. ¿Qué es la dimensión valorativa? Este régimen establecido en la ley favorece en sí algunos sectores. De acuerdo al artículo 141 de la Ley de Reforma Tributaria. Las ventajas para cada sector serán las siguientes. Para el Estado, no presentarán declaraciones al IVA. Para el ciudadano, la disminución de costos ocasionados por el control de la administración. Y para el sector productivo, la reducción de la competencia desleal. ¿Cuáles son sus requisitos? Sus requisitos son ser una persona natural, recibir ingresos menores de 60 mil dólares en el año, no dedicarse a alguna de las actividades restringidas y no haber sido agente de retención durante los últimos tres años. ¿Cómo se paga el RISEN? Al mes siguiente de ser inscrito, el emprendedor debe empezar a pagar con las bases en las ventas realizadas. Para ello, debe solicitar comprobantes o notas de venta. Donde deberá registrar la fecha de la transacción y del monto de la venta, sin incluir el IVA. También se puede pagar con débito automático mensual o la cuenta del emprendedor, mediante una autorización en las instituciones financieras con el SRI y de acuerdo con el noveno dígito de su cédulo. ¿Cuáles son sus importancias? Aporta el presupuesto del Estado ecuatoriano a través de las rentas fiscales. Además, contribuye a la determinación de estrategias para evitar la invasión de impuestos por parte de los pequeños negocios que se encuentran inmersos en el sistema y fomentar la cultura tributaria. Gracias. Gracias, estudiantes. Bueno, ya escucharon un poco de sus compañeros, ¿no? Tienen una idea. Bueno, que es el riso. Gracias. 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 forma en que se facilita el pago del impuesto a la renta e ida, el ida es el impuesto del valor agregado, ya con el fin de crear una cultura privada en el país y para lograr una mayor recaudación de parte de los contribuyentes pequeños, de los emprendedores pequeños señores, no de los grandes, que no son las empresas grandes ni internacionales, sino de empresas pequeñas, pequeñitos pequeños, que buscan el respaldo en el cobro de los impuestos del país, ya, entonces el riso es el pago del impuesto a la renta e ida, ya, para crear una cultura tributaria y de contribuyentes empresarios a emprendedores pequeños. ¿Qué es el impuesto a la renta? Esto es un impuesto que graba los ingresos de las personas, empresas u otras entidades legales. Aquí se realiza a través de la declaración del impuesto por parte de las empresas de los emprendimientos y de las personas naturales. Nosotros sabemos que una persona natural, una persona que tiene un negocio en nombre propio, es muy independiente y que realiza a través de la declaración del impuesto a la renta, que es un impuesto al valor agregado, que hace referencia a un tributo que los consumidores, los usuarios, o sea nosotros, debemos pagar al Estado, ¿sí? Por el uso de algún determinado producto o servicio o adquiere algún bien, cuando nosotros vamos a comprar algo, unas zapatillas, ejemplo, tenemos que pagar el IVA del 12%, solo las personas de la tercera edad, cuando facturan en el SREI, les devuelven este IVA en un determinado tiempo, ya. Ellos tienen la obligación de devolver el IVA a las personas de la tercera edad. El cobro del IVA se concreta cuando una empresa vende un producto o un servicio y factura correspondientemente, ¿sí? Este RICE es autorizado por el SREI, el hijo Vina, le autoriza el SREI. El RICE, aquí está, fue creado por el Servicio de Rentas Internas. Está directamente enfocado para aquellos contribuyentes que tienen montos bajos, no tienen altos a nivel anual, no tienen un tiempo, un periodo anual. Ellos tienen un objetivo, crear una cultura tributaria, ¿sí? Con el tipo de contribuyentes. El reemplazo, el pago del IVA y el impuesto a la renta a través de un pago mensual, ¿sí? ¿Qué requisitos se necesita para el RICE? Ser persona natural. O sea, tendrás un negocio a título personal. No tener ingresos mayores de 60 mil dólares al año. O sea, durante el año debe de tener unos ingresos menos de 60 mil. Si pasa los 60 mil, ya no sería una persona natural, ni tampoco tendría acceso al RICE. No dedicarse a actividades restringidas y no haber sido agente de restricción durante los últimos años. O sea, no se quiere restringir impuestos de alguna obligación que ha tenido durante el año. Beneficios del RICE. ¿Cuáles son los beneficios? No necesita hacer declaraciones mensuales del IVA. Por lo tanto, evita costos. Sí, por la contratación de terceras personas para llenar estos documentos. Se evita que le hagan retenciones de impuestos cuando no cumple con las leyes de los impuestos. Entrega comprobantes de ventas simplificados. Solo se llenará con la fecha y el monto de la venta. No tiene la obligación de llevar una contabilidad. Sí, por la contratación de terceras personas para llenar estos documentos. Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que se ha afiliado al IES, el contribuyente puede solicitar solo el 5% de descuento de su cuota mensual al IES y llega un máximo del 50%. O sea, lo normal de aportar por parte del empleador al IES es 9.9%, pero con el RICE puede aportar solo el 5%. Bueno, usted sabe que es una persona natural, es un individuo que actúa en nombre propio y ocupa alguna de las actividades que la ley lo considera. La totalidad de su patrimonio ya puede ser incluida de manera personal o el familiar que puede quedar de garante ante este negocio por las obligaciones que puede adquirir esta actividad económica. Sí, esto es lo más importante, estudiantes, de lo que es el RICE. Gracias. Gracias. Estamos todos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Este tema es muy sencillo de entender, es muy fácil. Entonces, con lo que escucharon de sus compañeros también, estamos claros de lo que sonrisa, preguntas, dudas, inquietudes, respecto de la temática. ¿No? Esos son los primeros problemas de continuación. Gracias. 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 Gracias.